Oh, what a feelin', look what we've overcome Oh, I'm gonna wave away my flag Tantos países, mismas raíces, baby Que juntos vienen a cantar Sayin', oh, can't you taste the feelin', feelin' Grita en gol, con el corazón Look how far we come now, 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 now There's beauty in our unity, we found El camino fue largo, y pa' celebrar el lube En bug, bug, baila, la, 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 la Hands up for your colors Maluma, baby ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento No juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia saben lo que siento Me encanta este feeling, el presentimiento De levantar la copa y gritar duro al viento Gol, es nuestra pasión Se siente la febre cuando tocan el balón Gol, no digas que no Lo gritamos fuerte desde el corazón Sayin', oh, 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 oh Can't you taste the feelin', feelin' Sayin', oh, 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 oh We all together singin' Ven, va, mua, baila, la, 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 la Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar El camino fue largo, y pa' celebrar el lube Ven, va, mua, baila, la, 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 la Hands up for your colors Oh, 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 oh Put your hands up, put your hands up Oh, 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 oh One hand, two hands, feel your colors, yeah Oh, 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 oh Put your hands up, put your hands up, put your hands up Put your hands up, shuura manu Here we go, oh, 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 oh Here we go Let's go on the show, oh, 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 oh This beautiful little banana Baila, tumaneira Ven saca la bandera Que aquí voy Look how far we come now, 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 now There's beauty in the unity we find I'm ready, I'm ready We still got a long way But look how far we come now, 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 now Hands up for your colors Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar Aquí voy La rumba comenzó Hands up for your colors Show a la mano Maluma baby Put your hands up The world cup is here